Laura, te voy a cambiar de tema, te voy a llevar a otro romance y justamente, digamos, al otro punto que es la confirmación de un romance. Me refiero a Griselda Siciliani y Luciano Castro. Contame cómo tuviste vos esa confirmación. Contanos. Bueno, yo hablé con Gris, creo que más o menos en simultáneo, Oliver la agarró. Ella está grabando una serie que se llama Envidiosa, donde Adrián Suárez, su showrunner, el que dirige todo el producto. Yo estuve el viernes en el teatro viendo Felicidades con ella, con Vicuña, con Jorgelina y Peto y Adrián, por supuesto. Estaba muy feliz, muy radiante Gris, se luce mucho en el escenario. Y puntualmente, bueno, estos rumores de la relación hace rato que venían. Y evidentemente, lo que en algún momento fue un touch and go, se ha convertido en una relación más en serio. Porque si no, Griselda no la hubiera blanqueado. Es una segunda vuelta, ¿no? Le dije, mirá, Gris, yo la conozco mucho, la quiero mucho, trabajo con mi hija en Educando a Nina, es un ser divino, Griselda, divino. Laura, pero es una segunda vuelta, porque creo que vos sabés, creo que vos sabés una anécdota, que en mi caso me enteré personalmente. Sí, es un reencuentro. De una situación donde había un galán, que no voy a mencionar al aire, porque ya bastantes problemas tiene, que la hostigaba mucho en uno de sus primeros trabajos. Y estaba Luciano Castro trabajando en el estudio al lado, en otra tira. Y sin enterarse, porque Griselda jamás se lo comentó para no crear ningún tipo de ida y vuelta dentro de un lugar de laburo. Se entera por otro actor, y en un momento está por grabar una escena con ese actor que la destrataba. Entra Luciano Castro, la levanta, y dice, tengo que hablar con mi novia, como marcándole el terreno de galán. ¡Ah, qué bien, qué linda! Y desde ese momento jamás habló mal, digo, te quedaron con una relación linda. La salvó, claro. Apareció el príncipe azul. Bueno, justamente, te invito... Vos hablás de la historia de Parzantes, pero esto, la relación de ellos es anterior. Ah, mirá, ¿de dónde? ¿De dónde? Luciano y Luciano se conocen de antes. Yo te hablaba de Parzantes. Pero, Laura, se conocen, pero han tenido un romance previo a esto. Tiene la misma edad, chicos. Han tenido un romance previamente, ¿o no? Claro, claro, por eso digo que esto es un reencuentro. Claro. Antes de Adrián Suárez, por un lado, y antes de... Hace muchos años. Sabrina. Sabrina Rojas. Bueno, a ver, escúchame, Laurita, te invito a ver lo que dijo Griselda Siciliani, porque en A la Tarde, nuestro compañero Oliver confirmó el romance. Si querés escuchar cómo lo dijo, lo dijo así. Fíjate. Griselda. Pulgar arriba, pulgar abajo. Grise. Con Luciano Castro, ¿todo bien? Hay romance. ¿Están saliendo? ¡Vamos! Confirmado el romance entonces entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. El viernes fueron a cenar y nos dio pulgar arriba. ¿Estás saliendo con Luciano? Con la cámara preciosa. ¿Estás saliendo con Luciano? No. No, estamos trabajando. Nosotros también. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, no solo eso. Todos los medios están preguntando. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Muchas gracias, Gris. Felicitaciones. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Gracias, Gris. ¡Qué maravilla, hijo! Fue de vuelta. Un aplauso para Oliver, por favor. Oliver, fue de vuelta. Está saliendo con Luciano. Sí, estamos muy bien. Muy buena declaración de Griselda. Quiero escucharla hoy a la noche a... Sabrina. Sabrina Rojas en Pasón América. A ver qué dice con respecto a esto. Quiero escucharla. ¿Pero por qué? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Y no sé. Luciano no va a estar con ver. La verdad que no sé. ¿Con dente? Pero ya está... Chicos, Luciano va a estar con dente. ¿Qué noche te tiene? Esta noche es de América. Es la noche, claro. Luciano está con dente y después viene Sabrina Rojas. No, 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 no sabemos de flota. Completa la historia. A ver, Oliver, te felicitamos nuevamente. Estamos con vos. Contanos un poquitito más de esto, de esta nota que hiciste, que lograste. Bueno, muchas gracias. Sí, lo encontramos. Sabíamos que estaba rodando cerca de ahí por Palermo. Nos acercamos, quisimos charlar con ella. Sabíamos que tenía una escena. Y bueno, nos dijeron que esperemos un momento. Le llegamos a preguntar de lejos, de la otra cuadra. Nos dio el pulgar arriba. Sí. Dijimos, bueno, esperemos que vuelva el mortojón. Sí, sí. Cuando volvió, bueno, ahí pudieron ver las imágenes. Le preguntamos ahí rápidamente porque quería huir, Griselda. A Oliver lo ve si es laciatado, ¿no? Para mí se confían. Pero no saben que esconde un pitbull atrás. Sí, sí, no suelta. Donde muerda no larga. No suelta. Escuchame, te vamos a dar el crédito. Obviamente queremos volver a ver la nota con Griselda Siciliani, la confirmación. Así que te invito a verla también, Laurita. La vemos todos, ¿eh? Griselda Siciliani y la confirmación del romance con Castro. Mira. Griselda. Pulgar arriba, pulgar abajo. Griselda. Con Luciano Castro, ¿todo bien? Hay romance. ¿Están saliendo? ¡Vamos! Confirmado el romance entonces entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. El viernes fueron a cenar y nos dio pulgar arriba. ¿Estás saliendo con Luciano? Con la cámara prensa. ¿Estás saliendo con Luciano? No, estamos trabajando. Nosotros también. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, no solo eso. Todos los medios están preguntando. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Muchas gracias, Gris. Felicitaciones. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Gracias, Gris. Bueno, fantástico. Qué rápido. Muy bien, romance confirmado. Romance confirmado. Qué viejito. Qué rápido, ¿no? ¿Qué? Yo me imagino a Flor Viña desde la casa viendo esto. Claro. Pero pasaron algunos. Y ven Cares Dario, ¿no? Y dice 20 de mayo. ¿Cuándo cortaron? Pero escucha, año pasado. No quiero creer amor a primera vista, ¿no? No, no. Pero últimamente la gente famosa rápido hace el cambio. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí. Por ahí tienen un hijo en cinco minutos. La gente famosa se enamora y se desanima. Capaz que tienen que verla. Es muy rápido, ¿no? Chicos, pero fue en el verano. Pero fue en enero. En el verano. Hay gente que ni 24 horas. Hay gente muy joven. En enero. La última. Pensé que era más conservadora, Corita. No, no, pero fue en enero. Laurita, ¿te parece muy rápido, Laura Uffal? ¿Te parece muy rápido el cambio de figuritas ahí? ¿Qué opinás? No, ¿verdad? Primero que me parece que hace años que se conocen. Después que tienen muchísima gente en común y se quieren un montón. Piensen que Jorgelina Arusi, que se dio tantos besos con Luciano en el primero de nosotros, es íntima amiga de Griselda. Sí, sí. Labura junto con Gris. Hay muchas relaciones, May y Escápula. Hay muchas cosas en común de trabajo y de relaciones entre ellos. Sí. Además que son congéneres, tienen casi la misma edad. Sí. Se conocen de siempre. Han tenido historia previa. Claro. Todo es válido y han esperado estar solos para este reencuentro. Hace más de cinco meses que Luciano no tiene nada que ver con Flor, con lo cual tiene todos los permisos del mundo para disfrutar. ¿Se venían midiendo de antes, Laura? Se venían viendo. No, se habían visto hace mucho. Se habían tenido una relación hace añares. Después alguna vez parece que se vieron, pero nunca, mientras ambos estuvieron en pareja. ¿Y qué vaticinas para esta relación, Laura? Después con Flor. ¿Qué vaticinas? ¿Cómo los ves? A mí me parece que es genial, es genial encontrarse a esta altura de la vida. Él con 48, ella con 46. A esta altura de la vida es otra historia para los dos. Tienen hijos, hijas de la misma edad casi. Claro. Margarita y Esperanza. Ella también tiene a Fausto. Me parece que es un lindo reencuentro, es un lindo momento. Y la vi tan feliz a Griselda y para que ella confirme que sí, con lo que sé que no le gusta hablar de todo lo que tiene que ver con la historia del corazón. Sí, sí, pero él no dijo el chico. Sí, sí, pero él no dijo el chico abierto como Gris. A mí Gris me lo confirmó y ahora se los confirmó a ustedes. Y a Flor. Y a Flor todavía no, pero evidentemente es una realidad. Los dos juntos son fuego, son un fuego los dos. Sí, sí. Ahora, imagínense hoy, chicos, imagínense hoy, hoy a la noche, ella estrenando la obra en la calle Corrientes para la prensa. Sí. En Noche de Prensa para Felicidades, obra que ya vi el viernes y que recomiendo, muy divertida. Sí. Flor Viña, perseguida por todo lado de la encuentre. El Luciano, hoy en la... En Noche de Prensa, hoy en Noche de Prensa. Imagínense en la nota la cámara. Sí. Noche volcánica, ¿no? Sabrina Rojas cerrando el canal. Claro, y Sabrina después saca el programa de la noche. Increíble. Yo te digo que más que Sabrina pensaría en Flor Viña. Sabrina ya lo tiene recontra, resuperado. Sabrina ya pasó la página hace rato. Yo pensaría más en Flor Viña. Y Flor también, chicos. Igual, por más que haya pasado la página, digo, más allá de todo eso, no nos olvidemos que, además, Sabrina se fija mucho en las relaciones que tiene Luciano, obviamente por sus hijos. No es que se da la página con respecto al amor, pero no con respecto a lo que es el comportamiento de Luciano por respecto a sus hijos. Pero eso vos decís que lo haces, esa cosa de chequear con quién sale mi ex. Y es importante. Es importante. A ver, chicos, me acaban de mostrar este posteo que hace Sabrina Rojas. Sí, se le rompió la ducha. Acá dice, se nos rompió la ducha del baño de los nenes a falta de hombres en esta casa. Obvio, lo intento sola. Sí, sí, sí. Obvio, lo intento sola. ¿No empezamos otra vez? ¿Es un palazo o este? Quiero escuchar a Sabrina Rojas esta noche. Lo escuchamos, pero, ¿a dónde apuntas, Rochi? ¿Es un palazo? Hola, estoy buscando novio, un hombre. ¡Ah! ¡El plomo es una salud de la lectura! Y que tampoco le cae bien, porque es a los nenes. Si vos lo haces solo, o sea, sola, a decir, bueno, la verdad que no puedo. Pero a los nenes, ahí se involucra el padre. Acá debería estar Luciano Castro. Acá debería estar Luciano. Haciéndose cargo. Igual que Luciano está con Griselda. Tener una pareja para que te haga de plomero me parece que es una misión para la gente. Escúchame, Laura, ¿cómo lo ves? ¿Cómo interpretás este posteo de Sabrina? Bueno, parece que por ahí se le rompió la lucha en serio, pero tiene un tono humorístico pensando esta historia de que no tiene hombre cerca, de que busca uno, pero como bien dijeron ahí, llama al plomero, mientras tanto. Claro. Este sirve más que un novio. Era domingo a la noche, ¿sabes lo que cuesta el plomero? Así que me parece que primero el plomero y después Dios dirá. Sí, es verdad. Pero bueno, en esos barrios, viste que hay chat de mamis, chat de papis. Sí, pero le va a faltar, sí, es hermoso. Hay de todos los barrios, es ojo. Ay, pero por favor, Laura, todo bien con lo que vos decís, el plomero. Está todo bárbaro, pero es la ducha de los hijos, llamás al padre. Pero que no es plomero, Luciano, que no es la primera vez, que nunca atornilló una de las vidas. No va a solucionar la vida. Chicos, ¿escucharon esto? ¿Podemos solitas? Sí. ¿Cómo se llama la canción, el hitazo último de Flor Viña? Podemos solitas. ¡Qué locura! Mira, ya como que se puso un piso en el barrio de Flor, ¿o no? Es cuestión de que salga con alguien que ya van las facturas de Sabrina, ¿no? No, igual Sabrina Rojas. ¿Cuánto puede estar sola, suelta, esa chica? No quiero, si es que lo está. Si es que lo está, además. No quiero ver en Paso en América como invitada especial, digo por Podemos solita. A Flor Viña. A Flor Viña con Sabrina Rojas. Bueno, terminaron bien, hubo una comunicación telefónica entre ellas, donde terminó todo bien, así que exige una cantidad. Pobre Flor, el ex que se va a casar, el ex novio, ahora Luciano de novio. Laura, sí, sí, estamos con vos, sí. No, digo que para una mujer como Sabrina Rojas, es mucho mejor que tu ex esté con una mujer como Griselda, que tiene una nena y todo lo demás. Que con una chica joven como Flor. ¡Oh! ¡No! No, no. La mataste a Flor Viña, Laura. Pero, ¿por qué? Me parece que lo pasó muy mal con Flor. Pero, ¿por qué? Lo pasó muy mal Sabrina en su momento. Pero si Sabrina no era rechita con Flor. La padeció vos de su historia. Pero, ¿por qué hablamos de edad y no de madurez, Laura? Sí, a mí me parece que... Bueno, no, yo hablo de edad con todo lo que conlleva. No es lo mismo, ¿viste? Con todo lo que conlleva. Al lado de los videos que le hizo hacer en su momento Flor a Luciano. Y que Luciano aceptó. Bueno, pero él es un hombre adulto, maduro. Sobre todo cuando tenés hijos. Sí. Porque luego lo obligaron a hacer los videítos, él lo pasaba bomba. Pero le pregunto... Luciano lo hizo porque quiso. Tampoco le vamos a echar la culpa a Flor. Pero, ¿cómo te bancás? Pero, evidentemente, estar con una chica joven tiene otras exigencias. Laura, ¿cómo te bancás? Digo, en el caso de Flor Viña, ahora Griselda Siciliani, hay como una deconstrucción, ¿no? Del ex que le pasa a Luciano Castro, que sigue haciendo vida de familia con Sabrina Rojas, que vos lo ves en las redes y parece que siguen siendo pareja. No debe ser fácil. En algún momento hay un cortocircuito. Pero son parejas para escuchar. Banquen un cachito. Bueno, vamos de vuelta, porque esta es la palabra más buscada, la confirmación de Griselda Siciliani. Es muy cortito. Yo lo quiero volver a ver, no sé ustedes, pero bueno, ya lo pedí. Vamos, Griselda Siciliani de vuelta, confirmando su romance. Griselda. Vulgar arriba, pulgar abajo. Grise. Colusiano Castro, ¿todo bien? Hay romance. ¿Están saliendo? ¡Vamos! Confirmado el romance entonces entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. El viernes fueron a cenar y nos dio pulgar arriba. ¿Estás saliendo con Luciano? Con la cámara preciosa. ¿Estás saliendo con Luciano? No, estamos trabajando, nosotros también. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, no solo eso. Todos los medios están preguntados. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Muchas gracias, Griselda. Felicitaciones. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Gracias, Griselda. Hay otra teoría que me acerca el otro riñón. Uno le habla a Diego, otro le habla a mí. Claro. Y dice... ¿Qué dice? Atentí porque el Tuco López... ¡Uy, de vuelta! ...trabajaba en madera y también le arreglaba los caños a Sabina Rojas. ¡Ay, qué fuerte los caños! Tal vez están trañando al Tuco y no a Luciano. No nos perdamos. Puede llegar a ser, puede llegar a ser. Nada mejor que alguien que te mantenga bien el caño. ¡Ay, sí, ya lo creo! Ya lo creo. Esos encuentros entre Gris y Luciano, puede ser, como decís vos, Laurita, que vengan así un montón. Pero durante este año, acá estaba chequeando, Jimena Rígel con Luis Ventura, que hacen un programa, habían contado que los vieron a Luciano en el edificio de Griselda y habían sacado algunas fotitos. Y eso quedó ahí medio como intrascendente, pero esto, ahora confirmada en la noticia, quiere decir que ya vienen durante este mes, durante este año. ¿Cuánto tiempo hace atrás? Y eran dos, tres meses. Estoy buscando la información. Ah, dos, tres meses. Ah, dos, tres meses. Ah, dos, tres meses. No, dos, tres meses. Si son tres meses, entonces se me pega mucho con Flor Viña, Laura. Ya se los digo. ¿Laurita? Yo sabía que hace menos. Bueno, yo hace tres semanas, no tres meses. Ah. Tres semanas, no tres meses, lo que yo sabía. Claro. Igual me resulta, Laura, vos la conocés a Griselda, que durante todos estos años después de la separación con Suar, no blanqueó absolutamente nadie. Desmintió a todos. Sí. Todos los romances que nosotros... No, yo comentaba, pasaron siete años. Claro. Pero no solamente eso, ni Suar ni Griselda blanquearon a nadie. Ninguno de los dos. En siete años. Y ahora está blanqueando una relación de tres semanas. Pero bueno. Bueno, pero aparentemente como el sábado, el viernes a la noche, LAM publicó esa foto donde ya se los vio juntos y el sábado los volvieron a ver en el estacionamiento que la fue a buscar, porque los dos están haciendo teatro en la calle Corrientes. Evidentemente sabían que en cualquier momento los iban a agarrar juntos y ya está, chicos. Ahora, pero hace muy poquito, Luciano estuvo dando una nota, bueno, nosotros... En Olga. En Olga, exactamente. Fue hace cuánto, diez días. Sí, más o menos. No dijo nada, ¿no? La verdad, sí. Nada, nada, nada. No había aparecido la foto en ese momento. Claro, es cierto. Pero estaba emocionado. Pero estaba, es verdad. Ahora, hay tres personas que conocen muy bien a Luciano, que dicen que además es un tipazo, pero que está en un momento muy emocionado, muy emotivo. Él vive en ese estado, porque es un tipo tierno, me parece. Puede ser. Él tiene una imagen de tipo osco, de tipo ogro, de tipo duro, para la fuera, para la prensa, Pero es un osito. Pero es tierno. Es un tierno. Pero es tierno. Y hay una cosa que no es menor, que creo que Laura también lo comentó, y ahí sí me parece que es atinente, que es, los 50 años no es lo mismo ni para un hombre ni para una mujer. Hay un divideaguas, hay una búsqueda de hacer lo que sea, a uno se le da la gana y con las personas que se unan al proyecto que uno quiere. Qué lindo un amor en la madurez, ¿eh? Porque los dos están en un punto, el punto caramelo, chicos. Vamos a repasar esta historia de amor que está confirmada hoy por Griselda Siciliani. Esto comenzó hace mucho tiempo. Vamos a ver entonces cómo fue que nació Luciano Castro Griselda Siciliani. Mirá. Castro Siciliani. Escenas de amor de una película que ya vimos. Lucho Castro se transformó, o Flor Viña y Sabrina Rojas, en uno de los solteros más codiciados de nuestro querido y hermoso Jet Set. Rápida de reflejos, Griselda Siciliani buscó en su archivo y se acordó de su historia de amor con el gigante musculoso. Y ahora parece que la cosa pinta bien. Lo mío con Gris data de años y mil veces, más allá de lo que pudo haber pasado, mil veces nos inventaron romances y nada. No, 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 no me pasa nada. Me siento Griselda Siciliani contándolo, ¿qué te preguntó? No, ¿para qué te llamó preguntando? Pregunta, escucha. Te preguntan algo, tuviste algo con alguien y no le vas a negar, es de mal gusto. La verdad que no, 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 no me divierte, no, no me divierte, molesta lo que se genera después, los portales con el título, entonces digo, ¿qué necesidad de decir? ¿Qué necesidad de decir? Tenió cosas, era una chica grande. Yo sé, yo sé que ha tenido uno, él es ese, se llamaba. Sí, sí, bueno, pero es un chico que ahora está, ¿para qué vamos a nombrar? No, decía el nombre, me dejaba con las dos letras. Luciano, paso. Luciano te dijo que se volvió a tener una... No, ni le pregunto. A Luciano. Que coman hermoso, deben ser un fuego esa pareja. Sí, hermoso. Todos los músculos esos que tienen, los de verdad son... Son de verdad, sí, sí. ¿Hace pesas? No quiero hablar, no le gusta. Ah, no le gusta, es... Empezamos a un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de que con la facilidad que se instala algo. Y yo le decía justamente, mirá que uno a veces piensa, hay que ir por tocar a alguien importante y con esa aliviandad, ¿no? Bueno, ahí está entonces, los protagonistas de esta nueva historia de amor. Es un reángulo amoroso hermoso. Griselda, cada vez que hablar de Luciano, va, va. Bueno, ahí dice el precedente con Susana, no es menor, digo, hay algo que Griselda no olvidó de esta relación y no tiene que ver con un buen trato, con un cariño, tiene que ver, cuando queda una brasa encendida, viste, que solamente hay que echar un poco de viento en algún momento, digo, no lo olvidó porque con Susana lo recordaba. No, eso no, chico. Por favor, musicalizador. Los músculos, dijo. Yo recuerdo, y a ver ustedes memoriosos de El Bailando por un Sueño, en una ocasión, Sabrina Rojas hizo un comentario de aquellas mujeres que mandan mensajes a los hombres casados. Ah, no, 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 no sé. ¿Y vos decís que era referencia a Griselda? No sé porque Sabrina jamás lo dijo, jamás dio nombres, pero en ese momento, yo me acuerdo perfectamente la escena, la escena, y creo que no sé si no venían de una crisis con Luciano que no iba a verla al Bailando, y Sabrina en ese momento decía, hay mujeres, y estaba hablando de mujeres del medio, no estaba hablando de mujeres casados. Que le mandaban mujeres, y después se sumó a Guillermina Valdez a decir lo mismo. Esperá que le pregunto a Laura Uffal, ¿qué sabes de eso, Lau, que siempre tenés vos la aposta? Mira, hay que chequear años, pero yo no creo que haya habido engaño por el lado de Griselda y Luciano con respecto a Sabrina, para nada. Creo que no, que ellos esperaron este tiempo y de hecho ahora blanquearon un reencuentro, ¿viste? Si no, también lo podrían seguir manteniendo en la oscuridad. Es que pudieron, perdón, Laura, ¿pudieron haber quedado? Como amigos, porque a veces pasa, digamos, uno se queda como amigo y en un momento, qué sé yo. Pero nadie duda, escuchame, por ejemplo, la famosa frase, donde hubo fuego, cenizas quedan, chicos. El tema es que ellos sí estuvieron juntos, lo reconocieron allá por el 2007, pero después han compartido, yo creo que tanto en Polga como en Underground, se deben haber visto 104 veces. Y escúchame, Laura, y una pregunta, ¿y Suárez en qué anda? Porque en algún momento algo va a tener que no, porque en algún momento parecía. ¿Qué sabés? Ahora no blanqueó, está bárbaro, porque lo vi, lo vi rejuvenecido el viernes en el teatro, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien, muy bien, Adrián, pero no blanqueó nada. Ojalá ahora que Griselda blanquea con Luciano, él se decida a blanquear. Increíble, ¿eh? Pero es increíble que en todos estos años no haya blanqueado ninguno de los dos. Será un pacto, habrá sido un pacto el hecho de que no blanquee uno hasta que no blanquee otro. Bueno, tampoco es tan fácil encontrar pareja nueva. Ahora, ¿no parecía que estaban un poco juntos, Laura, en el último tiempo, Suárez con Griselda? ¿No les parecía que estaban como juntos con Margarita? No, ellos se llevan brutal. Sí, qué lindo. No, no, ellos se llevan brutal y de hecho los últimos trabajos, estoy contando que la serie donde Oliver encontró a Griselda la produce Adrián, que es envidiosa. Claro. Es una comedia que está haciendo para Netflix. Con lo cual, evidentemente, la relación entre ellos es impecable. Es laboral, es afectiva, hay una hija en común que los adora, etcétera. Son familias, chicos. Son familias como Sabrina y Luciano, son familias. Qué lindo. Entonces, en este caso, Luciano va a seguir trabajando porque hay también una leyenda urbana, no digo que sea verdad, que desde que Fabián Macei sale con Araceli González no trabajó más en el 13. En este caso, no, hay mucho vínculo. Bueno, pero ahí había conflicto previo. Sí, claro, lo sabía. Acá me parece que yo... Ahí había bronca. Y además es otro capítulo en la vida. Es otra historia. Es otra historia. Laura, te quiero aprovechar, obviamente... Luciano lo animó con el pollo con calabaza por culpa de Araceli.